El Pleno de este jueves, día 30, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de junio, ha aprobado la modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería por un importe de 830.000 euros, un dinero que permitirá realizar diferentes actuaciones destacadas en la ciudad y que contribuyen a mejorar la vida de las personas. Una aprobación que ha contado con los votos favorables del Partido Socialista y en contra votaron Partido Popular e Izquierda Unida. María Lozano, responsable del área económica y portavoz municipal, ha destacado la importancia que esta modificación tiene porque va a permitir llevar a cabo actuaciones tan importantes como en el Barrio Nuevo, 330.000 euros a lo largo de cuatro años para mejorar la red de abastecimiento y todo el acerado. Este plan comenzará por las calles Navegante Juan Patiño, Navegante Juan Morcillo y Donoso Cortés. Pero además hay otras inversiones importantes. Nuevas placas para los agricultores, nuevas placas para las calles y también nuevas bandejas para el servicio de comidas. Sí, efectivamente hemos traído para la aprobación en el Pleno un expediente de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito que va a permitir el poder ejecutar en lo que queda de este año, de ahí la modificación del presupuesto aprobado en diciembre del año pasado, una serie de obras y una serie de inversiones en la ciudad. Quisiera resaltar las obras que comprenden el plan de accesibilidad del Barrio del Pilar. Unas obras que van a consistir principalmente en cambiar el saneamiento de las tuberías de las calles del Barrio del Pilar y en ensanchar los acerados que actualmente tienen. Con un objetivo y es que, contando con que las tuberías del Barrio del Pilar datan aproximadamente de los años 60, son tuberías que han ocasionado múltiples problemas, como la falta de presión debido a un diámetro muy pequeño, la falta de presión en el agua e incluso también el material hecho en las tuberías, un material ya desfasado para ese uso. Con lo cual, con este expediente de modificación presupuestaria, queremos ejecutar las obras en tres calles del Barrio del Pilar. Es un plan que va a durar cuatro años y que en este año vamos a comenzar con las obras en tres calles. Acerados más anchos que van a permitir no solo cumplir con la normativa en materia urbanística, sino también van a permitir que un peatón pueda transitar por sus calles sin ningún tipo de dificultad. Un peatón, una ciudadana o un ciudadano que lleve un carrito del bebé o una ciudadana o un ciudadano con movilidad reducida pueda sentirse cómodo en el Barrio del Pilar, puesto que los acerados que hay actualmente datan del tiempo x y no cumplen con la normativa de urbanismo en cuanto al ensanchado suficiente para los acerados que debe de ser de al menos de un metro y medio. Un plan que hemos presupuestado en este expediente de modificación presupuestaria con 330.000 euros. También contemplamos una serie de inversiones como pueden ser las comprendidas por el mobiliario urbano. Pretendemos adquirir bancos y papeleras para reponerlos ya existentes o para ponerlos en zonas nuevas de la ciudad o en zonas que sean necesarias. También es importante decir que con este expediente de modificación presupuestaria queremos habilitar crédito para dar uniformidad a la señalítica de los nombres de las calles de Villanueva de la Serena. Más de 200 calles en Villanueva de la Serena que no cumplen con una uniformidad en cuanto al diseño. Hay algunas en placa, otras en cerámica y lo que pretendemos es mejorar la imagen de una manera notable cambiando toda la señalítica de los nombres de las calles de la ciudad y uniformándolas en un formato único. Llevamos también en el expediente de modificación presupuestaria el poder invertir para cambiar las maletas isotérmicas del club de comida a domicilio de personas dependientes. Actualmente las maletas actuales pues se encuentran muchas de ellas deterioradas y este equipo de gobierno considera que para prestar el servicio con la mejor calidad posible se hace preciso el cambiar las maletas isotérmicas con un valor de 5.000 euros 20 maletas isotérmicas. También llevamos la ampliación en la partida presupuestaria del carril bici que como llevamos ya en el presupuesto de 2016 pretendemos acometerlo en lo que queda de año y hemos ampliado esta partida presupuestaria a 20.000 euros más. Un total de 70.000 euros que nos van a permitir construir carril bici en aquellas avenidas donde los técnicos den el visto bueno. También en este expediente de modificación presupuestaria pretendíamos incluir un compromiso que el señor alcalde adquirió con el mundo de la agricultura de aquí de la ciudad con los agricultores de la ciudad y no es otro que establecer unas bases de ayudas, unas convocatorias de ayudas económicas a los agricultores de esta localidad con el objetivo de ayudar en su producción agrícola, en su modernización y en definitiva también en la eficacia de sus explotaciones. Por lo tanto también comprendemos esta cuantía de 14.000 euros que va a dar cobertura a estas bases, a estas ayudas a los agricultores de la localidad. Desde la oposición tanto al Partido Popular como Izquierda Unida no han apoyado esta modificación ya que aunque en algunos casos ambos portavoces se han señalado que con algunas actuaciones contempladas están de acuerdo, con otras tienen duda o incluso directamente no están de acuerdo. Manuel Lozano, portavoz del Partido Popular ha hablado de que con algunas está de acuerdo como es el caso del barrio del Pilar pero no en la forma en que se ejecutará. Un tema interesante la modificación que ha presentado el equipo de gobierno y a la que nosotros no hemos podido adherirnos porque hemos visto que había determinadas cuestiones que no nos parecían razonables. Eso no significa que no estemos de acuerdo con algunas de las cosas que se quieren llevar a cabo con esa modificación presupuestaria, especialmente el tema de la ayuda a los agricultores donde nosotros vemos que hay determinadas lagunas legales que hay que resolver y que además no resolverlas lo que puede provocar precisamente un problema para los propios agricultores. Hemos pedido que se revise esa convocatoria, no sé si al final se hará o no se hará. Y respecto también de la modificación, algo importante como son las obras del barrio del Pilar. Nosotros creemos que son obras que efectivamente hay que hacerlas, que todo lo que suponga mejorar la accesibilidad hay que hacerlo en Villanueva de la Serena como en cualquier municipio, pero especialmente en Villanueva de la Serena, en un barrio donde hay también muchas personas mayores. Creo que son obras muy importantes. Ahora, no estamos de acuerdo ni cómo se anunciaron esas obras. Nos recordaba un poco al anuncio que hizo Manuela Carmera, la alcaldesa de Madrid, un poco en fase electoral, sin tener todavía las cosas bien hechas. Y además, no nos gusta tampoco el sistema que se ha decidido para la ejecución de las propias obras. Unas obras por administración pueden llevar a que el barrio esté patas arriba durante muchísimo tiempo. Aquí se alegaba el ahorro porque se iba a hacer con los trabajadores municipales. Entiendo que al final con los trabajadores municipales esa obra puede eternizarse. Lo lógico es que salga a contratación, que se licite y que las empresas, que sí, que tienen que cobrar su beneficio industrial, pero te hacen las bajas que normalmente sufren de manera sobrada ese beneficio industrial que cobran las empresas. Por su parte, desde Izquierda Unida, la portavoz en Carna Muñoz no ha valorado las inversiones de forma detallada. Ha señalado que el grupo de gobierno tiene mayoría absoluta para poder proponer y hacer sin que cuente con la oposición al respecto. Por otra parte, el Pleno también ha aprobado la solicitud con los votos favorables del Partido Socialista en contra Izquierda Unida y la extensión del Partido Popular de una subvención a la Diputación de Badajoz para llevar a cabo planes municipales de participación ciudadana.